En salud podemos avanzar mucho si avanzamos en descentralización, por eso hemos propuesto tres grandes líneas de mejoría a nivel local. La primera es que los equipos de salud locales tengan la capacidad de llegar incluso al domicilio con la mayor tecnología posible y con soporte de sistemas de información, de tal manera que cuando haya dudas haya especialistas ubicados incluso en otra ciudad que les puedan dar el soporte que les signifique resolver el problema in situ. La segunda línea de descentralización y de apoyo al equipo local tiene que ver con mejorar los sistemas de financiamiento. Hoy el per cápita nos da cuenta de los mayores costos de las zonas rurales, de las zonas insulares y ya están hechos los estudios que no estaban disponibles hace 15 años atrás que nos permitirían financiar mejor lo que se puede hacer en el nivel local. Y la tercera línea es potenciar el trabajo entre salud y el municipio. Muchas de las cosas que mejoran la salud no pasan por los establecimientos de salud, sino pasan por cómo vive la gente, por el mejor acceso a un buen transporte público, por el mejor acceso a una actividad física saludable, por el mejor acceso a una alimentación saludable, todas cosas que puede promover el municipio en conjunto con los equipos de salud, en conjunto con los equipos de UNDIDECO, en conjunto con los equipos de educación. La segunda gran línea es el fortalecimiento de las redes asistenciales. Aparte de lo que se puede hacer localmente, salud tiene toda una estructura territorial basada en servicios de salud descentralizados que tienen que gestionar redes asistenciales. Sin embargo, todavía depende mucho de lo que se les diga que hagan desde Santiago, en particular desde la Sociedad de Redes Asistenciales que conozco bastante bien. Creemos que una de las maneras de resolver esto es que el presupuesto esté descentralizado, percapitado por territorio. Hoy día el presupuesto se define centralmente. La segunda definición que hay que tener es que el director del servicio de salud local sea designado por la autoridad política territorial, es decir, por el intendente, y no por las autoridades del ministerio. La tercera gran medida tiene que ver con los mecanismos de financiamiento y la asignación interna. Es un poco más técnico, pero hay soluciones para permitir que tengan la flexibilidad necesaria para ajustar lo que hacen a las verdaderas realidades y necesidades de salud de su propia región, de su propio territorio, de sus propias ciudades. Y hay una tercera línea que hay que trabajar, que es muy nacional, pero que tiene que participar en los niveles locales. Y es que la salud de verdad depende de cómo vivimos. La salud es un producto social. No depende de si hay o no hay un médico, depende de cosas que pasan mucho antes. Necesitamos eso en Chile, evaluación del impacto en salud, de evaluación del impacto en calidad de vida, de cada una de las cosas que hacemos. No depende de si hay o no hay un médico,